Hola, hola. Estás en Enterarte con Ricky Pinilla. Hoy vamos a hablar de las ventajas y desventajas de la Ley de Cine 814-2003. Bueno, sus ventajas cuáles son? Que han aumentado la producción cinematográfica en Colombia de cuatro que se hacían anuales, antes de la Ley de Cine, a más de 20 películas. Las ventajas es que están formando a público para que esté capacitado para ver no solamente cine comercial, sino también cine de autor. La tercera es que han creado el Fondo de Cine, el Fondo de Cine Cinematográfico, que apoya escritura de guión, producción audiovisual, de documentales, de películas de ficción y películas de animación. Y otra ventaja es que han dado unos descuentos entre el 40 y el 20% a producciones internacionales que localicen su realización en Colombia. Esas son las ventajas que ha dado la Ley de Cine. ¿Desventajas? Pues son varias. La primera, que los estímulos ahora, en este momento, después de 10 años de esa ley creada, ya son muy pocos, puesto que la producción y la cultura cinematográfica han aumentado en el país. Y la producción para realizadores y productores, la formación corrijo, ha sido muy mínima. Inventaron y crearon el INI, pero el INI se ha quedado corto para la demanda que tienen los colombianos acerca del cine. Otra desventaja es que las producciones extranjeras que han venido aquí a realizar cine en Colombia simplemente han contratado a mano de obra barata, técnico, que está bien para nuestro sistema y nuestro nivel de adquisición por cinematografía. Pero no hay un intercambio real, artístico, tecnológico y estético para la mejora y el avance en la producción cinematográfica en el país. Otra desventaja que tiene es que se le da muy poco apoyo a los festivales de cine y a las salas de exhibición independientes. Otra desventaja que hay es que la formación en cine en Colombia es muy poca y el Fondo de Cine no ha irrumpido en el tema formativo en universidades, escuelas. Este es un análisis riguroso que se le hace a la Ley de Cine 814 con el objetivo de proyectar esa ley en Colombia, revisarla a través de nuestros legisladores, nuestros congresistas y tener apoyo desde las provincias, porque es en las provincias como Córdoba, Sucre, el Guaviare, el Amazonas, donde el cine es una herramienta fundamental para la documentación de la fauna y la flora y para la transformación social, ya que el cine es un hecho político. Y si este cine no es apoyado, pues nuestra población y nuestros jóvenes van a carecer de un fortalecimiento esencial, de la creación de un imaginario y de una visión para construir un país mejor. Bueno, espero que les haya gustado. Saludos.